En este caso, hay dos negros, juntos, que no debería de ser. Aquí hay dos amarillos, juntos, que no debería de ser. En los demás costados, hay dos rojos y dos azules. Y una quinta cuenta en donde se ven tres colores diferentes. Es decir, está pasando algo en donde deberían tener los colores alternados, Oriente, Norte, Poniente, Sur, sin embargo, algo está pasando aquí y aquí, que se repite. Aquí se repite en donde el Oriente y aquí se repite en donde el Poniente. Aquí dos del Norte y aquí dos del Sur, siguiendo la misma indicación de los puntos caminantes. Así es que, ¿qué hacemos? Pues trazamos el orden correcto de las líneas para ver qué nos da. ¿Qué das, por favor? Empezando en Spalding. Hoy en el centro, nos venimos a Tecpat, Chiawein, Solchitz, para regresar nuevamente. En el centro, nos venimos a Tecpat. ¿Y si es que se le pidió algo? ¿A lo que está pasando? Así es que seguimos buscando la lectura. ¿Qué quieres dar, por favor? ¿De Pusita a los rubros? ¿De Pusita a los rubros? No. ¿Es un cacipartín? ¿Cacipartín? ¿Cacipartín? ¿No? ¿Me quieres dar? entonces vean ustedes donde no hay una elaboración normal es estos estos tres estos tres, donde cambia es estos del centro y los de aquí por supuesto cambia la cuenta habitual y normal de lectura así que si ponemos el tablero como tablero el que está suelto entra en el centro dirigiendo hacia el señor José López, por favor que Poli es el quinto punto terminal por si el Poli no está en el centro porque aterriza en el centro y los siguientes días se encuentran a los costados Poli, te pago en Soches para regresar se encuentran a C-Pax y entonces ¿qué es lo que dan a C-Pax? pues también todos los que se encuentran aquí donde llegan nuevamente a C-Pax y se ubican nuevamente la vuelta entonces tenemos nuevamente la composición que hemos estado viendo constantemente los cuatro puntos terminales del eje es Axis Mundial en este caso es donde rotan y giran los ciclos ¿no querías ver? y eso que veíamos nosotros se convierte en una tridimensional y luego es un Olin tridimensional efectivamente para ver si es Olin ¿no? el Xochitl es 13 Xochitl o sea, ahí termina la cuenta de Tomecú para empezar en un super este es un modo de resultar en movimiento rotatorio en 12 en 12 en 12 en 12 en 12 sí, sí él tiene un plano y tiene otro sí, tiene un plano poder y sí son tres dimensiones me pregunta impresionante lo impresionante es que quien pudiera ver no que la lámina está plana y que es tridimensional sí, es muy impresionante ¿qué manera de plasmar esa tercera dimensión? por eso es que muchas veces no entendemos porque no hay una secuencia aparente porque obviamente no es lo que quieren no es a lo que estamos acostumbrados lo que significa que le traen un dinamismo pero a nadie es tridimensional así es yo imagino que usaban maquetas y cosas y ya no si, yo imagino para que no se calcó y ya después por supuesto porque nada más de ver lo que es el plano ni te lo imaginas la concepción y la representación del espacio en este momento es un soporte bidimensional obviamente la interpretación tiene que ser tridimensional bueno muchas gracias muchas gracias para cambiar nuestra forma de pensar muchas gracias para cambiar nuestra forma de pensar muchas gracias muchas gracias nuestra forma de pensar nuestra forma de pensar y pensar pregunta que si eso viene en tu libro de la greca escalonada los tres ¿el hable de la greca escalonada? no no se viene la explicación pero no vienen estas las le Vayneran ¿es para tu amigo? es para tu amigo que está está ¿es para la próxima ¿Tiene que ver eso de que muchos hacen un voto de silencio para adentrar su marzo en algunos de estos desconocimientos? Porque dice que el lenguaje no tiene ningún punto sin cuidado, ni milagros. Son prácticas ¿cómo lo podemos decir? Asiáticas. Ese es el caso también que sean los mismos los que buscaban la santidad en la cristiandad, es lo que hacían, se alejaban se iban al desierto y no nada más en el cristiandad en muchas sectas y muchas religiones lo que se enseña es alejarse de la vida social justamente para despertar perceptores y ampliar la percepción. ¿Es lo verdad? Sí, por supuesto. La oración es un medio de llegar. Estás repitiendo tantas veces que dejen de tener sentido las palabras y te estás poniendo atención como eso está poniendo atención y te vas. Yo creo que estoy justamente ahorita trabajando un poco sobre ello cómo nosotros limitamos nuestra concepción de la realidad por medio de la descripción de la realidad. Y la medida que describe la realidad conforme es el mundo. Pero si cambias esta estructura del pensamiento basada en el lenguaje su percepción cambia y la mejor manera de verlos a través del arte como presidencia y como manejaban el espacio en el arte. Fíjate que una nota a propósito de la oración he visto en basos mayas letanías la oración es letana que se ponen en el académico como ejemplo de pseudógrafo. Claro que hay que cambiar la percepción si no, no va a... Pero qué tanto también la percepción de la gente o sea, esto era para que alguien lo leyera, lo quiera y posiblemente la gente que lo leía lo leía así en tridimensional. Sí, claro. Entonces, imagínate todas las cosas que hay ahí plasmadas que ni siquiera nos enteramos o sea, simplemente hay esto porque tú lo ves plano. Sí, estábremos viendo un 1% y así lo explican así lo explican todavía como busca la explicación de la lámina que dicen en la presentación del cosmos plano. Por eso es que no le encuentran lógica, ¿no? Porque ya no nos hay que cambiar nuestra forma de pensar para poder concebir esto. Entonces, no lo concebimos somos muy plano. Los planos somos nosotros por eso lo hemos llamado pero plano no es. Sí, este... Dicen que una manera de entender tu localidad es aprender un lenguaje en un idioma extranjero porque no sirve es para hacer lo mismo con el arte. ¿Pues no haces esto a comparación con el arte? ¿Te das cuenta de conceptos, realidades, percepciones que se nos escapan? Hay que ser un poco más abiertos, más sentidos. Descripciones diferentes. Pero nosotros también tenemos nuestras soluciones interdimensionales. ¿Ves? Pero, este... es choque de culturas. Sí, choque de culturas. Y es lo que debe entender el antropólogo. El antropólogo no es un sujeto sin cultura, es un sujeto dentro de una cultura. Por eso, las inscripciones sobre ese campo de líneas, las inscripciones de arte y de la ciencia. Eso me encanta. Ahí hay arte y ciencia. Sí, es un poco. Es otro concepto de la creación. Aquí te mandan saludos blanquís también. Si te mandas un beso también. Muchas gracias que estuvo muy interesante. Pues ya para que voy a pasar en nuestros pasos cientos de otros temas. Sí, gracias. Gracias.